Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, presenta Opinión Técnica, Colegiada e Independiente La Hora del Ingeniero La Hora del Ingenieros del Perú Ingeniería al servicio de la sociedad, La Hora del Ingeniero Transmitiendo desde el local institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, les damos la bienvenida a este espacio técnico especializado, La Hora del Ingeniero Hoy tenemos importante información que compartir con todos ustedes en La Hora del Ingeniero En el segmento institucional, hemos recibido la visita desde los Estados Unidos del doctor Richard Mixard Él es de nacionalidad norteamericana, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Ingeniería Y nos brindó una conferencia magistral en nuestro auditorio institucional En el segmento institucional, este y otros temas que lo vamos a ver aquí en La Hora del Ingeniero En el segmento de aporte de los capítulos de Ingeniería, tenemos una entrevista al ingeniero Iván Molina Porcel Él nos va a tratar el tema, la ingeniería sísmica y los sistemas de protección sísmica Gracias al ingeniero Enrique Saloma González, nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Civiles En el segmento de actualidad, la Comisión Técnica de Hidrocarburos del Colegio de Ingenieros del Cusco Ha visitado la zona de acopio KP-134 En donde hemos recibido una visita guiada del proceso de soldadura que desarrolla la empresa SISIM Italiana, que es contratista de la concesionara Ductos del Sur Odebrecht en Agas Que construyen el gasoducto sur peruano Y en el segmento académico, tenemos el tema de evaluación de praderas naturales altoandinas En una entrevista que tenemos al ingeniero Nilo Delgado Gracias al ingeniero Lino Orcobaranca, presidente del capítulo de Ingenieros Zotecnistas Del Colegio de Ingenieros del Cusco Les damos la bienvenida aquí en La Hora del Ingeniero Teniendo como escenario el auditorio del Colegio de Ingenieros del Cusco de Urbanización Larapa Hemos recibido la conferencia magistral Inca Misana Joya desconocida de la Ingeniería Hidráulica Inca Dictada por el doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería y de Nacionalidad Estadounidense El doctor Richard Mixad Esta y otras actividades las vamos a ver en el siguiente segmento institucional de La Hora del Ingeniero Esta semana el Consejo Departamental Cusco realizó múltiples actividades sociales e institucionales Nuestra familia cada día crece más y es así que una ceremonia llena de alegría, felicidad y orgullo de ser ingenieros Nuestra casa deontológica dio la bienvenida a 49 nuevos ingenieros que desde ahora cuentan con el respaldo de nuestra orden deontológica La ceremonia estuvo presidida por nuestro vicedecano, ingeniero Mario Ruiz de Castilla Marín Acompañado por los directivos de nuestro Consejo Departamental y público en general Nuestros ingenieros demostraron la alegría que los embargó Demostrando sus dones artísticos al ritmo y sabor que llevan en las venas Nuestro ingenieros demostraron la alegría que los embargó Nuestro ingenieros demostraron la alegría que los embargó En las instalaciones de nuestro local institucional ubicado en la urbanización Santa Mónica Se llevó a cabo la Asamblea Departamental del CIP Cusco Con la asistencia de nuestro consejo directivo, los presidentes de los capítulos de ingeniería Y los miembros de la Asamblea Departamental del CIP Cusco Para poder debatir múltiples puntos en beneficio de los miembros de nuestra casa deontológica Entre los puntos conversados en esta cita, se aprobó los estatutos financieros Se realizó la exposición del edificio para áreas complementarias del CIP Cusco De esta manera, los miembros del Consejo Departamental Cusco Trabajan en beneficio de todos los ingenieros de nuestra región El jueves 30 de julio, en las instalaciones de nuestro auditorio institucional Se realizó la Conferencia Magistral Inca Misana Joya desconocida de la Ingeniería Hidráulica Inca Conferencia realizada por el ingeniero estadounidense Richard Mixa PhD de Massachusetts Technology, decano emérito de la Universidad de Virginia Este evento contó con la participación de nuestros ingenieros agremiados Estudiantes de nuestras casas universitarias y público en general De esta manera, el CIP Cusco realiza actividades en beneficio de todos los ingenieros Colaborando con la permanente capacitación de todos nuestros miembros agremiados Vamos a presentar el segmento de investigación y aporte de los capítulos de ingeniería Del Colegio de Ingenieros del Cusco En esta oportunidad, con el capítulo de Ingenieros Civiles Tenemos el tema de la ingeniería sísmica y los sistemas de protección sísmica En una entrevista que se le hace al ingeniero Iván Molina Porcel Él es magíster en Ingeniería Estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile Gracias a una entrevista con el ingeniero Enrique Saloma González Nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Civiles Vamos con este segmento Amigos de la Hora del Ingeniero En esta oportunidad tenemos la grata presencia del ingeniero Iván Molina Porcel Él es egresado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco Asimismo ha hecho sus estudios de maestría en Ingeniería Sísmica en la Universidad Católica de Chile Actualmente nos honra siendo profesor de la San Antonio Abad Así como de la Universidad Andina en la línea de estructuras Asimismo él es consultor en Ingeniería Estructural a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Buenas tardes ingeniero Muchas gracias a usted y al Colegio de Ingenieros por esta invitación Ingeniero Iván ¿Tendría la amabilidad de definirnos el concepto de ingeniería sísmica con los últimos parámetros? Bueno, la ingeniería sísmica estudia el comportamiento de las edificaciones sometidas a fuerzas sísmicas Con el objetivo de diseñar y construir edificaciones más seguras En nuestro país el primer reglamento de diseño sísmico se publicó en el año de 1970 Posteriormente se hicieron algunas modificaciones en el año de 1977, en el año de 1997 y en el año 2003 Es interesante recalcar que una de estas modificaciones o la última actualización que tenemos Se da en el año 2014, el año pasado Donde el Ministerio de Vivienda, mediante un decreto supremo Emite una disposición para que todos los centros de salud, básicamente los hospitales Puedan disponer de sistemas modernos de protección sísmica En este sentido el Perú está avanzando con dispositivos modernos Que puedan garantizar la seguridad de los hospitales Y puedan estos estar funcionando inmediatamente después de ocurrir un evento sísmico fuerte Sabemos de que estos sistemas, estos elementos de protección son importados Y solamente en algunos locales, en algunas edificaciones se tienen ya implementados ¿Nos podría mencionar cuál de estas existe en el Perú? Por supuesto, este tema de la protección sísmica en verdad no es nuevo Se viene estudiando ya desde hace 30 años atrás en países como Japón, Estados Unidos, el mismo Chile Pero ahora ha llegado al Perú y obviamente no es nuestra tecnología Nosotros importamos estos equipos para que puedan ser instalados en nuestros edificios Hemos empezado ya con algunos en Lima, en la ciudad de Lima Y por ejemplo están entre ellos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez La torre principal tiene un sistema de disipación de energía mediante unos amortiguadores También está el edificio corporativo de la empresa Grañi Montero Que tiene también aisladores basales Y algunos otros edificios como en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería La Universidad Católica del Perú Que tienen ya implementados en algunos de sus pabellones estos dispositivos Para garantizar la seguridad de los ocupantes Y también para garantizar la seguridad de la misma estructura Ingeniero, nos podría ampliar de mejor manera ¿Cuáles son las diferencias entre el antiguo sistema de diseño de edificios sísmicos con los actuales? Por supuesto, el diseño tradicional es conocido como diseño sismo resistente En este tipo de diseño, la estructura misma es la encargada de disipar la energía del sismo Esta disipación de energía muchas veces representa daño en la estructura Y muchas veces este daño puede llevar a la estructura a que esté fuera de servicio o inoperativa El tema principal es que este sistema tradicional busca cuidar la vida de los ocupantes Más no tanto la vida de la estructura en sí En el nuevo sistema del cual conversamos, que son los sistemas de protección sísmica Se protege tanto la estructura como la vida de las personas Y conversando un poco más sobre los sistemas disponibles Tenemos pues los aisladores sísmicos Que son dispositivos que se colocan en la base de las estructuras Y que tienen la finalidad de separar la estructura del suelo Estos dispositivos, estos aisladores son muy flexibles en dirección horizontal Pero son muy rígidos en dirección vertical Esta característica hace que cuando ocurre el movimiento sísmico Toda la energía del sismo se vaya en la interfaz de aislación Es decir, toda la energía se va en el movimiento de los aisladores Sobre los aisladores la estructura permanece prácticamente rígida Como un bloque rígido y obviamente no hay daño en ella Sobre estos sistemas hay una gran variedad Sobre aisladores sísmicos también hay una gran variedad Pero también hay otro grupo Conocido como los disipadores de energía De los cuales el más empleado es el disipador de fluido viscoso Y que básicamente es un amortiguador Este amortiguador se coloca en posiciones estratégicas dentro del edificio Y consta pues de un dispositivo cilíndrico En el cual hay un pistón y dos cámaras Donde fluyen unos aceites Entonces al momento de producirse el movimiento sísmico Este dispositivo se activa Y con el movimiento del pistón y de los fluidos viscosos Es que se produce la disipación de la energía Esto hace que los desplazamientos en el edificio Se puedan reducir grandemente Y por ende como no hay desplazamientos Como no hay mucho movimiento Se pueda tener fuerzas muy pequeñas dentro de los elementos estructurales Y se pueda cuidar la estructura Y todo el contenido como son equipos, muebles, etc. Es muy interesante también mencionar que con estos sistemas Se puede reducir en un 70 u 80% los efectos sísmicos sobre las estructuras Entonces podemos tener estructuras prácticamente a prueba de terremotos A las cuales denominamos estructuras antisísmicas Ingeniero, últimamente hemos tenido experiencias bastante lamentables Con relación a los terremotos Es el caso de Haití, es el terremoto de Cove, es el terremoto de Ica Y últimamente pues el terremoto de Chile Que seguramente usted ha vivido esa experiencia en aquel lugar ¿No podría comentar al respecto? Sí, el terremoto de Chile conocido como el terremoto del Maule En 2010 Fue el quinto terremoto más fuerte de la historia reciente de la Tierra Tuvo una magnitud de 8.8 grados Magnitud de momento Y bueno, sacudió prácticamente gran parte de toda Sudamérica Este terremoto trajo como consecuencia alrededor de 700 víctimas fatales Pero el dato interesante es que la gran mayoría de estas víctimas Fueron a causa del sismo Perdón, del tsunami que ocurrió posteriormente al sismo Solo en la capital, en Santiago de Chile Una ciudad con más de 5 millones de habitantes Perecieron 80 personas Y de estas 80 personas La gran mayoría por causas ajenas al desplome o a la falla de estructuras Se sabe que menos de 8 de 10 personas fallecieron debido a la falla de las estructuras en sí Entonces esto nos hace ver que Chile cuenta con edificaciones preparadas para sismos Y esto básicamente porque las construcciones en Chile son formales Existen gremios que agrupan a ingenieros estructurales Y que por ende vigilan los proyectos que van a salir a construirse También algo que repercute en el buen comportamiento sísmico de sus infraestructuras Es que la educación hace que haya mucha investigación en el tema de ingeniería sísmica e ingeniería antisísmica en Chile Las dos principales universidades de Chile Como son la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile Siempre producen material nuevo en cuanto a tecnología de ingeniería sísmica e ingeniería antisísmica Entonces estos factores hacen que ellos tengan mejor preparación Y por ende los proyectos están mejor construidos Algo que me preocupa y llama la atención es que si en el Perú estamos preparados O preparando técnicos especialistas en la materia de las edificaciones antisísmicas Bueno, en el Perú contamos con reglamentos actualizados Nuestra normativa sobre ingeniería sismoresistente está a la par de muchos países avanzados Que sufren las consecuencias de los sismos Yo diría que hay mucha preparación en el tema de ingeniería sísmica Nuestros diseños son buenos Sin embargo, el gran problema que ocurre en el Perú es la informalidad de las construcciones Porque alrededor del 70 o 80% de las construcciones son informales Entonces esto hace que tengamos un peligro latente en nuestras ciudades Efectivamente, pues nosotros como cusqueños seguramente debemos velar Por la garantía y la seguridad de nuestros ciudadanos Ingeniero, le quedamos muy reconocidos por su participación en este programa La Hora del Ingeniero Gracias a usted Ingeniero Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco Comunicado Presente por el 53 aniversario del CIP Estimados ingenieros e ingenieras El Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú CIP Cusco Le comunica que se realizará la entrega gratuita del presente por el 53 aniversario del CIP Que consiste en una mochila para laptop A todos los ingenieros colegiados y habilitados en nuestro Consejo Departamental Desde el viernes 10 de julio hasta el miércoles 30 de septiembre de 2015 La entrega de los presentes se realizará en el primer nivel de nuestro local institucional De urbanización Larapa Grande A1 San Jerónimo en el siguiente horario De lunes a viernes de 9 am a 1 pm y por las tardes de 4 a 8 pm Los sábados de 9 am a 1 pm Por favor, tener en consideración lo siguiente La recepción del presente es personal Caso contrario, puede realizarlo una tercera persona Quien deberá presentar una carta a poder legalizada Adjuntando copia del DNI de la persona que realice la recepción Tiene derecho a recibir el presente los ingenieros colegiados Que estuvieron habilitados hasta el 31 de mayo del presente año Queda a vuestra disposición Solamente al momento de recibir el presente La adquisición de una casaca cortavientos A un precio promocional de 10 nuevos soles Una unidad por ingeniero Agradecemos su gentil atención Atentamente Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco Cusco, jueves 9 de julio de 2015 Cusco, jueves 9 de julio de 2015 O si lo deseas Hola Hola company Hola ir eker O si Hola Soy feel Uncle atur W Whenever V Al ijn Nuestra Comisión Técnica de Ecología y Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros del Cusco está desarrollando un análisis sobre esta presentación que hizo el Proyecto Especial Regional Plan Copesco sobre la planta de tratamiento de residuos sólidos en Huancabamba. Nuestra Comisión Técnica está solicitando la información pertinente y poder analizar al detalle este tema y poder desarrollar un pronunciamiento a nombre del Colegio de Ingenieros del Cusco. Igual interés de parte de nuestra orden profesional es la declaración de emergencia del Hospital Antonio Lorena que también implica el Hospital de Contingencia Caliruna. Nuestra Comisión Técnica Especial está desarrollando los trabajos. Recordemos desde el año 2013 todavía cuando se desarrolló esta visita se declaró que este Hospital de Caliruna no tenía la infraestructura ni la seguridad suficiente hasta hoy en día que se ha declarado esta emergencia. Nuestra Comisión Técnica también en los próximos días estará dando su opinión técnica independiente y colegiada. Vamos a presentar el segmento de actualidad de la Hora del Ingeniero. La Comisión Técnica de Hidrocarburos del Colegio de Ingenieros del Cusco ha desarrollado una visita en la zona de Quillabamba, el punto de kilometraje KP-134 donde hemos recibido una visita guiada del proceso de soldadura que desarrolla la contratista italiana SISIM para la construcción del gasoducto sur peruano. Vamos a ver este informe aquí en la Hora del Ingeniero. La anterior semana vimos algunas zonas de acopio de las tuberías que existen actualmente en la provincia de la Convención donde el consorcio constructor Ductos del Sur almacena las mismas que son destinadas para la construcción del gasoducto sur peruano y que fueron visitadas de manera inopinada por la Comisión Técnica de Hidrocarburos del Colegio de Ingenieros del Cusco la cual estuvo encabezada por nuestro decano departamental ingeniero Darwin Cosio Mesa e integrada por los ingenieros Alejandro Uscamaita y Antonio Bueno. Hoy usted podrá observar en la Hora del Ingeniero los trabajos de soldadura que se vienen desarrollando en el punto de kilometraje KP-134 en el sector de Palma Real de la provincia de la Convención. Este campamento está a cargo de la contratista italiana SISIM quienes como señalan los representantes del consorcio Ductos del Sur participan en la construcción de varios gasoductos en diversas partes del mundo. La visita estuvo a cargo del supervisor de soldadura mecanizada ingeniero Mauricio Galvani quien inició la misma en el área de prefabricación del punto de kilometraje KP-134. Esta es el área de prefabricación donde nosotros preparamos la tubería y algo que necesitamos nosotros para emplazarse antes de ir al derecho de vía con la soldadura de línea. Durante la visita, la Comisión Técnica de nuestra Orden Profesional consultó sobre el espesor de las tuberías así como el proceso que desarrolló SISIM en la soldadura. El espesor de estas tuberías? Sí, la tubería nosotros utilizamos 32 pulgadas, 24 pulgadas con el espesor 14.3 pulgadas y 17.4 pulgadas. Es la mayoría de las tuberías que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? El proceso que ustedes utilizan en el proceso que ustedes utilizan en el... ¿Puedes aplicar el proceso como en el diselado, en el corte? Sí, bien, el diselado aquí en el manual es más fácil porque es 30 grados normales como si sale de la oficina. La pasada, la raíz, el relleno y la presentación como hablamos aquí porque no se utilizan empeinado, pero es la presentación. Esto es el tipo de eletroga que utilizamos. Este es eletroga para la primera pasada, primer pase, pase de raíz. ¿Qué eletroga es? Este es un 70-10 de 1. Este es el 5-32, 80-10 que le da la limpieza y el refuerzo a la raíz. Y hasta acá vienen los siguientes pases ya. Son, dependiendo del espesor de la tubería, los pases que se dan pueden ser entre 12 a 18 pases. La presentación ya se da con el 3-16 cordoneado. Con tres cordones, ¿no? Sí, tres, dependiendo del espesor de la tubería. En la primera en la raíz se utilizan un octavo, ¿no? Sí. 3.2 milímetros. Un octavo sigue subiendo. Ya. Terminada esta explicación, se preguntó sobre el control que se tiene en la soldadura en la etapa de la obra, interrogante que fue absuelta por el representante de la contratista. Bueno, tenemos el control radiográfico y también el control UT, que es una máquina más mecanizada. Aquí no está todavía, tiene que salir. Ahora, cuando ponemos el procedimiento, es suficiente el control radiográfico. ¿Vale? Y su manual es fácil porque el bisel es 30 grados, normalmente como se sale de la oficina, la tubería, normalmente 30 grados. Aquí no... A continuación, Mauricio Galvani mostró a la delegación técnica del Colegio de Ingenieros la máquina utilizada en el proceso de soldadura manual. Esta, la máquina que nosotros utilizamos para la soldadura manual, la tenemos de tres tipos. Este, el C50R equipado con dos soldatrices, el generator, todo lo que quieras. Este es un pay welder con una ruga en hierro, también la misma cosa con dos generadores, dos soldatrices, perdón, y un generatore. Y después tenemos un otro tipo que no está aquí, está enfrente, con el pay welder, con la ruga, normalmente con cuatro rugas, ¿vale? Diferente de esto. Tiene también un generatore, dos soldatrices, entonces tenemos tres tipos de maquinaria para la manual, diferente. Pasando a la segunda parte de la visita, el representante de la contratista italiana del consorcio Ductos del Sur, explicó la parte que corresponde a la soldadura mecanizada, incluso exhibiendo una muestra de la soldadura terminada. El bisel para la soldadura mecanizada, prácticamente es un 0 grado, 0, 5 grado, rayo 5, que es como un vaso, esa forma de vaso. Y esto es la forma normalmente utilizada aquí para la soldadura mecanizada. Ahora vamos a mirar la máquina, la máquina que hace esto bisel, ¿vale? Esto es el producto final antes de alinear el tubo, de acoplar el tubo. Normalmente, lógico, aquí utilizamos una limpieza antes de acoplar, tenemos que cepillarlo, al interno, al externo, está un equipo aparte, que hace esto antes de alinear el tubo. Entonces, antes el bisel, después la limpieza del tubo, después ancora alineado. Y al final, la soldadura. En otro sector del campamento, se mostró a la Comisión Técnica del Colegio de Ingenieros la máquina que desarrolla el trabajo de biselado. La máquina viene conectada a un ingreso hidráulico aquí, se conecta a esta tubería hidráulica de la retro, de la retroescaladora. Aquí está todo el comando, no tenemos operador certificado. Estas son todas las movimentaciones de la máquina, que es una vuelta. Estos son el corte, el corte. Por ejemplo, esto es el 5 grados y el otro el 0 grados. Mira que aquí está el rayo 5, automático, esto es un rayo 5. Y aquí te pone el 5 grados. El otro, te pone el 0, el otro corte que está al otro lado. Mira, tanto no hace nada. Esto, expande. Esto, vamos para allá. Esto, rápido. Esto es de seguridad. Si yo pongo así, así, no funciona. No funciona, se para todo. Si me pongo aquí, el operador está un poquito loco, eh. Y no hace así, no marcha. Esto es rojo, seguridad. Tiene que hacer así, y después movimenta la máquina, vale. Si yo hago así, este es el bloque automático. Me pongo así, tengo que rearmar la máquina aquí. Porque la persona tiene que comprender, ¿no? Una clave, ya. Estar consciente. Estar consciente, ¿no? Que la máquina ahora marcha. Bueno. No. No. Continuando con la visita a la zona de acopio de las tuberías KP-134 en el sector de Palma Real, se tuvo la oportunidad de observar la máquina encargada de la soldadura mecanizada, la cual explica el ingeniero Mauricio Galvani. El cuadro principal, donde están todas las electrónicas al interno. Mira. Ok. Esto, prácticamente, es toda la parte electrónica que comanda todo ese parámetro, y toda esa función de la cabeza de la soldadura. Aquí tenemos una esqueda, una memory card pequeña, que ahora no está porque la tengo en el taller, donde están todos esos parámetros del procedimiento de la soldadura, que se puede verificar tramite un código normal que nosotros regalamos al SCS, el CSS y al cliente, ¿vale? Ahora arrancamos y miramos todos. Aquí está la parte del comando Medgas. La mezcla, nosotros utilizamos CO2 y argón, CO2 solo, en la ruta, en la raíz, en el relleno, y en la penúltima del relleno y en la presentación utilizamos la mezcla, la mezcla que se mira con esto. Después, cuando arrancamos la máquina, miramos. Aquí tenemos la salda 3, la milla, un buen producto, un buen elemento mecánico, eléctrico, suelta a temperatura que es 50 grados, a este no pongo un problema. Aquí tenemos el servicio del aire, el compresor, que salva a nosotros para alimentar el compresor, el recoblador, todo. En plena marcha de esta máquina, se tuvo una demostración del funcionamiento de la misma por parte del supervisor de soldadura de SISIM. Aquí tenemos todo el sistema de seguridad, rojo rojo, un alarme, todo, con algo que no marcha, que se pone stop. Aquí tenemos el servicio del touch screen, así, para todos. Aquí tenemos el código de referencia de 32 pulgadas que hemos utilizado para la prueba de procedimiento, de 24 pulgadas, vale? Aquí tenemos el código que hemos utilizado para la prueba de procedimiento de 24 pulgadas, vale? Bueno. Esto está la mezcla. ¿Cuánto para comprender? Con 14 en el automático. Cuando tú te pones la pasada número uno, dos, tres, cuatro. Cuando tienes la mezcla en automático, te pones la mezcla. Esto lo pongo aquí más. Si no, va a salir en automático, vale? Solo CO2, 30 litros. Esta, 15-15 significa 30, vale? Aquí la mezcla con. Bueno. Con esto, si quieres, contemporánea, no está problema. Prosiguiendo con la visita, se mostró la caseta de soldadura, con el telecomando interior de la misma, y aditamentos que se exponen a continuación. Ok, aquí tenemos la protección, la caseta de soldadura, donde el soldador se pone una salda, para terminar la batería. Tenemos un telecomando, un mando, que indica a todos la pasada. Partimos de la primera, y cambiamos, la segunda, la tercera, la cuarta, la rica, el plató de diseño automático. Aquí, mira, está ahí. Llenamos. Ok. Mira cómo va la oscilación, cómo va el motor del tiro, cómo va el motor del carro. Esto. Esta es la apertura, para agacharse a la faca de guiarlo. Y ahí, el gas, el argón o el CO2? Sí, sí, sí. Todo está aquí. Todo está aquí. En automático. Mira, las soldaduras no tienen que pensar en nada. Solo mirar la dirección, poner un poquito de apertura, la dirección, un poco de voltaje menos, un poco de voltaje menos. El resto, el coche no es automático. Luego de la explicación, la contratista Sissin, mostró a la comisión técnica del Colegio de Ingenieros, el acoplador que se utiliza para alimentar la tubería. Este es el acoplador que usamos cuando alineamos la tubería. Aquí tenemos un supporto de cobre que sirve para mantener la raíz de la primera pasada. Estos son los espansores que van a bloquear las dos cabezas del tubo. Una cabezas está para acá, la otra está para acá. Se sale, primero se sale uno, después se sale el otro y bloquean el tubo. Ok, vale. Después tenemos un comando a distancia, lo ponemos listo. Y el cam se va... Están utilizando por el interés. Lo seguimos. Este es para el... El entrenamiento del tubo. 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 El clamp. Que se va para el alineado. Y la... Y la... También se va para... Completar la... 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 La raíz hasta la presentación. Y al final tenemos también un equipo que están para acá. Con el generator. Con la pulidora. Que vamos a limpiar todos. Por... El control radiográfico del control ultrasonido. Vale. ¿Cuántas de estas máquinas? 15. Tenemos aquí. 15. 15. Todos así. Nuevas. De este también tenemos... 3, 4. De este, 5. O 5 viseladoras. Todas nuevas. Todas así. ¿Todas son con máquinas de soldar Miller o...? Todos son con Miller. ¿Han utilizado Lincoln también? No. Eh... En Italia, en laboratorio. Porque nosotros cuando estamos en... El campo, estamos en laboratorio. Hacemos... Prueba. Utilizamos... Lincoln, Miller o Erlicon. Para ahora, para nosotros, en este campo, la Miller es la mejor. Para nosotros. Es la de esta selección. Sí. De igual manera, se interrogó a la contratista sobre la nacionalidad de los técnicos que trabajan en el campamento, haciendo además hincapié en la inclusión de la formación técnica para la población de nuestra región. ¿Soldadores, este... Peruanos? No. Los soldadores son... Son... Tenemos... Uno italiano... Eh... Todos... Veinticinco, veintiséis, siete de todos indios. Que nosotros son... Más o menos... Veinti... Dieciocho años que utilizamos... Este soldador indios en todo el mundo. Y hace un equipo. Sí. Ah, ya. Tenemos sesenta... Sesenta más soldadores indios con nosotros. En México... Ahora son en México... Y... De otra parte se salgan allí. Eh... Soldadores indios? Indios. Que son dieciocho años que trabajan con nosotros. Quince años y dieciocho años. Ya es un equipo preparado y que se tiene la confianza en ellos, ¿no? Sí, sí. Ya han integrado algún... O piensan integrar algún peruano? Sí. Yo... No... No puedo hablar por la empresa, porque no soy la empresa, ¿no? Pero si la empresa quieres... No está... No está ningún... Motivo para conocerlo. No hay restricción. Sí. Que yo... También yo soy supervisor completo. De todos. A su parámetro, a su escuela... Eh... Esa es la parte electrónica para todos. Yo estoy aquí. En la siguiente edición de la Hora del Ingeniero, compartiremos con todos ustedes la reunión que sostuvo el Colegio de Ingenieros con la empresa Odebrecht sobre la construcción del gasoducto surperuano. Compartiendo opiniones con el gerente general de construcción, Marco Aurelio Barros, el gerente de calidad, Joao Dos Santos, y el director de la región del Cusco, Renato Bortoletti. Todos de nacionalidad brasilera. No. No. O繼. 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 ��겠습니다. Lo. O. Lo que tenemos que verón que viv' el Da nacido mucho se acerca. J square. ¡Suscríbete al canal! El Colegio de Ingenieros del Perú, CIP Cusco, le comunica que se realizará la entrega gratuita del presente por el 53 aniversario del CIP, que consiste en una mochila para laptop. A todos los ingenieros colegiados y habilitados en nuestro Consejo Departamental desde el viernes 10 de julio hasta el miércoles 30 de septiembre de 2015. La entrega de los presentes se realizará en el primer nivel de nuestro local institucional de urbanización Larapa Grande A1 San Jerónimo en el siguiente horario. De lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y por las tardes de 4 a 8 p.m. Los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Por favor, tener en consideración lo siguiente. La recepción del presente es personal. Caso contrario, puede realizarlo una tercera persona, quien deberá presentar una carta poder legalizada, adjuntando copia del DNI de la persona que realice la recepción. Tiene derecho a recibir el presente los ingenieros colegiados que estuvieron habilitados hasta el 31 de mayo del presente año. Queda a vuestra disposición. Solamente al momento de recibir el presente, la adquisición de una casaca cortavientos a un precio promocional de 10 nuevos soles. Una unidad por ingeniero. Agradecemos su gentil atención atentamente. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Cusco, jueves 9 de julio de 2015. Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Estamos próximos a presentar la revista institucional Ingeniería y Desarrollo, edición número 37, edición impresa del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Y que es de distribución gratuita para todos nuestros colegiados con estos artículos técnicos de opinión y los trabajos que desarrollaron las comisiones técnicas de nuestra orden profesional. Vamos a presentar el segmento académico de la Hora del Ingeniero. Se trata de la evaluación de praderas naturales altoandinas. Importante tema que se va a desarrollar en el siguiente segmento con una entrevista al ingeniero Nilo Delgado. El exponente en el ciclo de conferencias y charlas que se organizaron por el Día del Ingeniero Zootecnista. Vamos con esta entrevista gracias al ingeniero Lino Orcobaranca, nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Zootecnistas. Muy buenas tardes amigos televidentes de la Hora del Ingeniero. En esta oportunidad para señalarte que este 25 de julio a nivel nacional se conmemora el Día del Ingeniero Zootecnista. Esto como un acuerdo establecido en el primer Congreso Nacional de Ingenieros Zootecnistas llevado a cabo en la década de los años 80 en la ciudad de Huancayo de la región Junín. Y también validado en el quinto Congreso Nacional de Ingenieros Zootecnistas llevado a cabo el año pasado en la ciudad de Chiclayo de la región Lambayeque. Dentro de este marco hemos desarrollado un conjunto de actividades y una de ellas es el haber llevado a cabo el ciclo de charlas y conferencias con diferentes temas académicos de la especialidad. En ese contexto el día de hoy hemos invitado a nuestro colega el ingeniero Nilo Delgado Sánchez para que nos pueda acompañar en esta entrevista y en todo caso comentar algunos aspectos relacionados a nuestra especialidad y principalmente el tema que ha abordado en relación a la importancia de la pradera natural en lo que es la seguridad alimentaria de los animales domésticos en la región Cusco. Gracias, de igual manera buenas tardes, gracias por la invitación y también relevar este ciclo de conferencias que se llevó a cabo efectivamente ha sido importante y también aprovecho la oportunidad para saludar a todos los colegas zootecnistas que en su responsabilidad está recaiendo por ejemplo la producción pecuaria y particularmente con lo que respecta a mí uno de mis temas fuertes es la los pastos naturales y cultivados yo preocupado por el maltrato que recibe la pradera natural efectivamente muchos expertos han señalado que la pradera natural está destinada a desaparecer, a deteriorarse, a la desertificación entonces yo pido a mis colegas, a los zootecnistas, hay que ponerle un poquito más de empeño para que las comunidades campesinas que son poseedoras de todos estos territorios con praderas naturales que es la alimentación significativa de la ganadería andina, podamos trabajar este tema. efectivamente la pradera natural o los pastos naturales altoandinos, como usted ha señalado en su exposición, son la cobertura principal de los suelos y hay una vasta extensión de pastos naturales en lo que es la región Cusco y principalmente en provincias altas y sobre la cual se desarrollan actividades económicas importantes como es la crianza de ganado vacuno, ganado ovino, camellos sudamericanos principalmente ¿Cómo nosotros ahora en este nuevo contexto de cambio climático debemos manejar esta pradera natural? Toda vez que cada vez más va a significar un deterioro o en todo caso un sobrepastoreo Importante la pregunta, definitivamente yo conceptuo a la pradera natural por un lado con sus beneficios ambientales y dentro de este marco del cambio climático creo que es importante porque como señalé en la charla que me invitaron y que expuse efectivamente el manto vegetal que es la cobertura vegetal significativa, la pradera natural es uno de los principales cosechadores de agua en la época de la producción del agua que es la época de lluvias y tiene otros beneficios ambientales, la pradera natural y por eso es que hay que conservar y por otro lado efectivamente el aprovechamiento de este recurso que es la pradera natural por parte de quienes son poseedores de la carga animal, los compañeros del campo tienen vacunos, ovinos, llamas, alpacas, equinos, felizmente ahora está disminuyendo la población de equinos juega entonces la pradera natural un rol económico porque es significativa la alimentación que los animales lo transformen en carne, en leche, en fibra, en lana entonces creo que cada vez tanto los profesionales de la zootecnia como los compañeros del campo tenemos que tener un poco más de responsabilidad frente al recurso de la pradera natural porque como dije si no vamos a más adelante perder este recurso importante para mantener la sostenibilidad de los pastos naturales, colega Nilo es importante tener referencia de la calidad, de la cantidad de los mismos yo veo de que hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba todavía en la microregión espinar Chumbivilcas los años 86, 87, se hizo con participación inclusive de la UNER una evaluación agrostológica de estos territorios de ese tiempo a esta parte son pocas las instituciones, los trabajos de investigación que se realizan en ese sentido ¿qué sugerencia tiene para este aspecto técnico que es importante? toda vez que tenemos que conocer con qué calidad de pasto contamos entonces de repente tiene algunas experiencias, algunos trabajos que usted conoce nos gustaría en esta oportunidad conocer su comentario sí, efectivamente yo lamentaría más bien en señalar que no está habiendo instituciones que se estén dedicando a este recurso no es que definitivamente no haya, son pocos yo quiero relevar y felicitar a la región la región a través de un proyecto especial el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente está manejando por ejemplo un proyecto encima de los 50 millones de soles creo que son para 7 años en la Cuenca Alta del Río Apurímac un programa interesante un proyecto de praderas naturales entonces hay profesionales que sí le han dado importancia a este recurso y ya viene ejecutándose casi 3 años están desarrollando también infraestructura pero la infraestructura, ojo, en función de dotar agua a las praderas naturales esto es importante porque hay bastantes infraestructuras de riego esto está invitando a voltear con el tractor la pradera natural y sembrar pasto cultivado entonces ahí efectivamente hay mucho que debatir porque desequilibrio claro, hay un desequilibrio y se están matando muchas especies por ejemplo, el Trifolium amabili es una leguminosa nativa lo conocen en unos sitios como Layo en otros sitios como Chismo en otros sitios como Chocan es un pastito bien interesante como fuente proteína para los animales si entra el tractor lo elimina definitivamente hay mucho conocimiento en el campo que hay que trabajar yo pido a la universidad que por favor centren sus tesis, sus investigaciones por ejemplo, en rescatar la propagación de pastos naturales a través de las semillas en ese sentido, ingeniero Nilo podríamos decir que hay que tener bastante cuidado en los trabajos de mecanización fundamentalmente en espacio altoandino allí donde la pradera natural se ha desarrollado miles y miles de años entonces podríamos decir también que puede ser una alternativa más técnica más sostenible de repente incorporar algunos pastos como leguminosas en la pradera natural actualmente existente y no necesariamente sustituir con cultivos perennes o con cultivos comerciales particularmente ese aspecto se ve en provincias altas efectivamente este el tractor bueno yo diría a las instituciones deberíamos encabezado por los municipios los gobiernos locales que son responsables de sus recursos deberían de desarrollar por ejemplo la zonificación económica ecológica de su territorio para determinar cuáles deberían ser las áreas donde se cultiva cuáles deberían ser las áreas de pradera natural eso no se está haciendo algunos trabajos creo que sí existen solamente en documento están puestos pero no se está poniendo en la práctica creo que hay que trabajar bastante concientizando a los compañeros campesinos para poder trabajar este proyecto justamente que señalé está tratando de mejorar la pradera natural con la incorporación de leguminosas exóticas el caso del trébol blanco que ya está demostrado todavía con la institución PRODER de hace más de dos décadas atrás se ha empezado se ha demostrado por ejemplo en la comunidad de San José Conchacalla Pomacanchi hace tiempo se ha incorporado la leguminosa ahora ya parece un pasto natural y sí hay que tener mucho cuidado si le vamos a meter tractor hay que determinar dónde y efectivamente el ganado también necesita pastos cultivados tomando en cuenta siempre la pradera natural agradecerle por este importante aporte y también aprovechar este espacio para saludar a todos los ingenieros sotinistas que trabajan en el ámbito regional tanto instituciones públicas privadas conocemos en este momento que hay muchos colegas que están trabajando con proyectos de inversión pública en los diferentes gobiernos locales provinciales distritales tanto también en el gobierno regional a todos ellos un abrazo por este día y que signifique una fecha de unidad de compromiso para fortalecer la profesión de ingeniero sotinista en la región Cusco y consecuentemente también ingeniero Nilo le doy esta oportunidad para que salude a nuestros colegas de la región Cusco de igual manera me auno a su aniversario del capítulo de ingenieros sotinistas un abrazo para todos y a los jóvenes apúntense a ser ingenieros sotinistas porque hay mucho trabajo que hacer hay mucho compromiso por la ganadería en nuestra región y también a nivel nacional gracias se está desarrollando con toda normalidad la maestría gestión y administración de la construcción que se desarrolla en convenio con la universidad nacional de ingeniería y atención ingenieros el colegio de ingenieros del Cusco junto a la uni va a ampliar este convenio que se tiene para que todos los ingenieros de todas las especialidades puedan obtener capacitación de calidad maestrías doctorados y cursos de actualización igualmente ya tenemos la nueva junta directiva del consejo regional de colegios profesionales del Cusco el colegio de ingenieros del Cusco tiene la voluntad de colaborar a través de sus comisiones técnicas sobre todo para lograr la unidad de los colegios profesionales y así lograr la unidad de autoridades y sociedad civil para lograr la concretización de los proyectos estratégicos regionales en beneficio de nuestra población en eso trabaja la gestión que está comandada por el ingeniero Darwin Cosio Mesa y también con el trabajo de todas nuestras comisiones técnicas hemos culminado la hora del ingeniero nos vemos en un siguiente programa de televisión somos el colegio de ingenieros somos todos instructores del Perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú universitario digamos kingdom cinco